Tengo varias de la familia que han tenido cáncer y ahorita pasé por un trauma, un hijo mío tuvo un accidente muy grave y entonces yo lo hice como una promesa, hace cinco años ya lo había donado, entonces ya está otra vez de donar. ¿Volver a venir? Sí, claro que sí, porque son muchas las que necesitan de ese cabello y la verdad que para uno no es un sacrificio, es algo bonito, sí, saber que se va a ayudar a alguien. Quería cortármelo ya desde hace algún tiempo y qué mejor manera que donarlo para ayudar a alguien más. ¿Se esperó unos días para venir a donar? Sí, quería cortármelo hace como un mes, pero en eso me di cuenta que estaba esta campaña de donación, entonces esperé un mes para venir a donarlo. Porque me gusta y quiero hacer, adonar a los chiquitos que tienen cáncer. Para que les hagan peluquitas, para que tengan pelito como usted. Sí. Maureen, Benjamín y María Fernanda fueron tres de las 201 personas quienes llegaron este domingo a la séptima campaña de donación de cabello que se realizó en Pérez Celedón. La actividad fue en la clínica médica Copeagri en San Isidro de El General. Un grupo de estilistas de manera voluntaria se encargaron de realizar los cortes. Nosotros tenemos un grupito de estilistas alrededor de cuatro años, nos hemos ido formando y pidiendo experiencia, como dicen, para hacer las cosas cada día mejor. Cada año se entran más compañeros, viene gente de Buenos Aires, viene gente de Zambito, mucha gente del centro de Pérez Celedón, muchos estilistas. Muy importante, demasiado importante colaborar con esta causa, porque uno no sabe en qué momento va a necesitar, ¿verdad? Entonces, hay que sacar un poquito de tiempo. Yo sé que es domingo y que hay que estar con la familia, pero un ratito... ¿Y una vez al año? Exactamente, una vez al año. Entonces, hoy es un grupito pequeño. Hoy venimos muy poquitos, pero casi siempre venimos bastanticos. Pero bueno, aquí estamos colaborando para una noble causa. Desde Buenos Aires, de Punta Arenas, claro. Bueno, ya han recolectado muchas colas como esta que tenemos acá, ¿verdad? Sí, claro. Para este año ya llevamos más de 150, también para aclararles a las personas que vienen a donar, que por favor traer el cabello bien limpio, libre de químicos, lo más sano posible, y la recolección es ponerse en estas trencitas, para que el cabello no se suelte mucho y poderlo manejar mejor. Este año las colas serán entregadas a la Fundación de Solidaridad contra el Cáncer de Mama. El cabello este año va para Fundesco, es una federación que recolecta las coletas para hacer pelucas, para entregar a los hospitales. ¿Cuáles hospitales? Hospital San Juan de Dios, Calderón Guardia, México, el Hospital de Niños. A ellos se les solicitan tantas pelucas, entonces ellos necesitan que nosotros donemos cabello, para ellos poder quedar bien con la gente que realmente necesita. Aunque sean hospitales nacionales, también gente de la zona se ve muy bien beneficiada que es atendida en esos centros médicos. Sí, claro, aquí de Pérez Celedón y Zona Sur, es mucha la gente que necesita una peluca. Ellos nos llaman, nos preguntan, pero en realidad todo se coordina con Fundesco. Esta campaña se hizo en conjunto con la donación de sangre, que también fue todo un éxito.